Hoy en canalum.es hablamos de la teoría de las adivinanzas. El nuevo libro que se ha presentado en la Universidad de Murcia. Y además les mostramos una novedosa exposición sobre el Guernica de Picasso, que podrán disfrutar en el edificio de Convalescencia. Y en la entrevista del día hablamos de ciencias con el profesor José Manuel López Nicolás. ¡Comenzamos! Bienvenidos a canalum.es. Hoy vamos a comenzar hablándoles de un nuevo libro, Teoría de las adivinanzas. Ha sido presentado en la Universidad de Murcia y se ocupa de las adivinanzas de la lengua española consideradas populares. Más de 2.000 ejemplos ilustran este libro. Teoría de las adivinanzas. Así se llama el libro que ha escrito Ramón Almela, profesor jubilado de la Universidad de Murcia. En este libro estudia el tipo de texto que se conoce como adivinanza. Se propone por primera vez en la bibliografía lingüística una teoría de esta clase de texto. Pues puede encontrar principalmente, además del concepto genérico, puede encontrar una relación entre las adivinanzas que conocemos ahora y los enigmas de la antigüedad. Que ya se encuentran en la Biblia, en la literatura griega, en la latina, en la de la Edad Media. Por un lado eso, la relación. Y por otro lado una diferencia entre enigmas, adivinanzas y acertijos. Que son muy parecidos pero no son exactamente igual. Y junto a eso está una colección. Hay miles, pero yo he elegido 2.000 adivinanzas que se encuentran en repertorios de España y de Hispana América. El lector encontrará en este trabajo conceptos científicos fundamentados, la línea histórica que une a las adivinanzas con los antiguos enigmas como la Biblia o literaturas clásicas y otros. Y el vestíbulo del rectorado de la Universidad de Murcia coge una novedosa exposición. Se trata de la muestra Los bocetos del Guernica de Picasso, 80 aniversario. Está compuesta por una reproducción facsimil de los estudios preparatorios del Guernica. Se cumplen ahora 80 años desde que el gobierno republicano de España propuso a Pablo Picasso realizar un gran mural con destino al pabellón de la Feria y Exposición Internacional de París. Para poder confeccionar el famoso cuadro, Picasso realizó un concienzudo estudio preparatorio consistente en 42 obras. En ellas, e inspirado por el bombardeo nazi de la población de Guernica, el artista reflejó el horror y la irracionalidad de la guerra. Yo creo que tenemos la oportunidad de tener una exposición de los bocetos del Guernica de Picasso. En el 80 aniversario de la creación del cuadro, en el 80 aniversario que se va a celebrar también en el Museo Reina Sofía, pues hoy nosotros aquí en nuestra pequeña Murcia lo que podemos es ofrecer aquí en el rectorado la versión inicial de la obra a través de esta colección de bocetos que tan amablemente nos han cedido Concepción Martínez y Adolfo Fernández. Son ellos los propietarios y nos dijeron que podíamos disponer de ellos para esta exposición y no nos quedó la menor duda de que era un proyecto interesante. Todos vamos a poder visualizar los pensamientos de Picasso antes de confeccionar esa obra fantástica que es el Guernica. De tal manera que invito a todos los murcianos a que se pasen estas vacaciones por el rectorado porque merecen la pena realmente los detalles de todo el cuadro que están expuestos en cada uno de los bocetos. La exposición que se presenta ahora en el rectorado de la Universidad de Murcia permite contemplar los estudios preparatorios en una edición facsímil, pudiendo seguir por tanto, como espectadores privilegiados, el proceso de elaboración del famoso lienzo. Con motivo del 80 aniversario de la creación del cuadro de Guernica se hicieron una exposición con los bocetos que dieron lugar a la obra y realmente viendo el resultado es sumamente satisfactorio y más porque la Universidad ha conseguido poner el acento y el matiz en una circunstancia para mí muy notable. Hoy están ocurriendo en Murcia dos hechos de naturaleza distinta, uno de naturaleza negativa y otro muy positiva. Lo negativo es que Murcia no deja de sonar para mal en toda España, todos los tesis diarios, las primeras páginas de los periódicos durante días y días. Y gracias a la Universidad se convierte en alma mater de la región de Murcia dando una nota positiva y haciendo con esta exposición una manifestación de consistencia, de dinamismo, de creatividad, de amor a la cultura muy poco común. El hecho de que hoy en Madrid sea la capital del mundo del arte con el Reina Sofía inaugurando a esta misma hora la exposición de Picasso y que la Universidad de Murcia vaya a rebufo de ese acto es un acto para mí de una trascendencia inmensa. Promover unos hábitos de vida saludable es uno de los grandes objetivos de la Universidad. Por eso han participado en el Día de la Salud, se lo enseñamos. La Plaza de la Merced ha acogido una nueva edición del Día Mundial de la Salud. Un día para recordar lo importante que es llevar unos hábitos de vida saludable. Hoy hemos preparado un evento por el Día Mundial de la Salud que realmente es dentro de dos días, pero para hacerlo accesible a todos los estudiantes que puedan asistir, lo hemos adelantado un par de días. También es verdad que el Día Mundial de la Salud la temática era la depresión, pero para que fuese un poco más atractivo para todos los estudiantes lo hemos hecho un poco generalizado. Tenemos aquí participación de Adirmo, Cruz Roja, el Ayuntamiento con sus servicios municipales de promoción de salud y sobre todo los organizadores participamos también con stands. Estamos aquí en la Comisión de Salud y de Deportes del Consejo de Estudiantes y ha venido también la Oficina de Universidad Saludable, Reusumu, que es el coorganizador con nosotros. Los asistentes han aprendido cómo cuidar su salud y las acciones que realiza la Universidad de Murcia en este sentido. Pero, ¿qué hábitos de vida deberíamos cambiar? Algunos de los participantes en este Día de la Salud nos lo cuentan. Pues lo que estamos viendo es más o menos la cantidad de azúcar que hay en cada producto y de momento vamos un poco encaminadas a lo que más o menos sabíamos. Por ejemplo, nos ha sorprendido que la cereza natural, esta de Don Simón, que digamos como sangría, es una de las que más azúcar tiene, más incluso que a lo mejor Coca-Cola, que siempre es muy conocido de que la Coca-Cola tenga mucho azúcar y más o menos todo el mundo teníamos esa idea. Y no sé, la mermelada también, muchísima azúcar, o sea que la gente que a lo mejor dice por la mañana, si algo más light, de light no tiene nada. Pues hombre, no imaginaba que por ejemplo la Nutella, más de la mitad es azúcar puro, entonces la verdad que se agradece estas actividades para saber la cantidad de azúcar que lleva cada producto. Bueno, nos han demostrado lo perjudiciales que son algunas cosas que tomamos, como puede ser la Coca-Cola o la Nutella, por la cantidad de azúcar que lleva. Y, o sea que sí, que cambios sí que voy a hacer. Esta actividad ha estado organizada por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y la Oficina de la Universidad Saludable Reus Humu. La Universidad de Murcia y la ONG Regalos de Amor están trabajando por cumplir un sueño, rehabilitar un colegio en Senegal. Para conseguir el dinero necesario han organizado una obra de teatro benéfica, se llama La Edad del Frío. Todo lo recaudado irá íntegramente a construir una escuela en el Senegal, con la asociación Regalos de Amor. Ayúdanos a cumplir un sueño. El dinero recaudado irá íntegro a este proyecto, que gracias a la ayuda de toda la comunidad universitaria será realidad muy pronto. Te esperamos el 26 de abril a las 8 y media en el Centro Social Universitario. Ayúdanos a cumplir un sueño. Nosotros nos sumamos. ¿Y tú? Vamos a por nuestro humusueño. Vamos a ver si entre todos somos capaces de conseguirlo. Continuamos en canalum.es y vamos a hablarles de ciencia, porque en la Universidad de Murcia se hace mucha ciencia y muy buena ciencia. Y lo que nosotros vamos a intentar a través de José Manuel López Nicolás, profesor titular del área de bioquímica y biología molecular, es entender la ciencia, que es difícil, ¿no? Según como se cuente. Se puede contar de forma que sea entendible, incluso amena y divertida, sin bajar el rigor siempre, pero se puede hacer. Bueno, José Manuel, lo primero, darte la enhorabuena, porque has sido nombrado coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Una labor importante. Sí, muchísimas gracias. Creo que es importante, de gran responsabilidad, porque pienso que uno de los objetivos de la Universidad de Murcia debe ser informar de las novedades que hay, tanto en la investigación que se produce en la humus como en la que se produce fuera, pero informar no solamente a la comunidad universitaria, sino, sobre todo, a la sociedad. Creo que la Universidad de Murcia, y es el principal objetivo que me marco como ahora coordinador de la Unidad de Cultura Científica, es que esa cultura científica sea el sello de identidad de la Universidad de Murcia o uno de sus sellos, pero que estemos profundamente unidos a la ciudad de Murcia y a la región de Murcia. ¿Para qué? Pues para incrementar su cultura científica, para intentar luchar contra la presencia de las pseudociencias que tanto daño están haciendo dentro de la sociedad. Y, en definitiva, creo que es fundamental generar una sociedad más libre. Yo siempre he dicho que las sociedades libres son aquellas que toman decisiones con conocimiento de causa, y ahí la ciencia y el rigor científico tienen mucho que ver. José Manuel, tú eres miembro del grupo de bioquímica y biotecnología enzimática. Exacto. ¿Qué es uno? Claro, nuestros espectadores dirán, pues es un grupo... Claro, ¿eso qué es? Pero es uno de los 15 grupos de excelencia de la región de Murcia. Es muy difícil ser considerado grupo de excelencia en la región de Murcia, ¿no? Sí, no es nada sencillo. Yo soy uno de los miembros de ese grupo, liderado por Francisco García Carmona, que estamos muchísimo tiempo trabajando juntos y tener un currículum tanto a nivel individual como a nivel de grupo que nos lleve a que la Fundación Seneca nos eligiera dentro de una competencia muy grande, dentro de un grupo de excelencia, es un privilegio. Y haber renovado esa calidad de excelencia, como hicimos en la última convocatoria, es una de las grandes alegrías que nos hemos llevado. Y José Manuel, una de las líneas de investigación que tenéis es la encapsulación molecular. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve en la vida a las personas que no estamos muy... o que no somos científicas? Cuéntanos. Pues la encapsulación molecular llevo en ella prácticamente desde que empecé a hacer la tesis. Realmente se trata de introducir compuestos bioactivos tanto en alimentación, vitaminas, ácidos grasos, como en fragancias, aromas, como en fármacos. ¿Para qué? Pues se meten dentro de una especie de cápsulas, por decirlo de alguna forma, y con eso se logra protegerlas. Imagínate un fármaco que tú quieras que ese principio activo llegue a una parte de tu organismo determinada. ¿Qué ocurre? Porque si tú no la proteges en la cápsula, cuando te tomas el fármaco, rápidamente la sustancia se deteriora. Nosotros la protegemos y la llevamos exactamente a la parte del organismo donde tiene que hacer su función. Pero también tenemos ejemplos, por ejemplo, en la industria de los aromas. ¿Qué problema tienen los malos aromas? Pues que cuando nos damos una fragancia que no es de buena calidad, es muy intensa al principio, pero rápidamente se pierde ese aroma, como en los chicles malos, etc. Entonces, al introducir el compuesto responsable del aroma o responsable del sabor dentro de esa cápsula, pues tú logras que ese aroma se aguante durante muchísimo más tiempo. Y así, famosos eslogan de famosos desodorantes, pues eso es el tema, que tú logras mantener las características sensoriales durante mucho más tiempo. O un caso, ahora mismo, de la misma encapsulación molecular, pero en un tema un poco más delicado, es en las enfermedades raras. Hay enfermedades raras que afectan a niños, sobre todo, que el problema que tienen es que se deposita el colesterol en el cerebro, porque no pueden movilizarlo. Y eso es un gran problema que llega a que la esperanza de vida sean cinco o seis años. ¿Qué se logra hacer con la encapsulación molecular? Pues introducir esa especie de cápsula. Se le pincha directamente dentro de la cabeza a esos niños y entonces se logra atrapar ese colesterol que estaba produciendo una toxicidad grande y se extrae. Así no curas la enfermedad, pero ayudas a paliar los efectos. Entonces, una de las cosas que más me maravilla de la encapsulación molecular es que la puedes utilizar en farmacia, en medicina, en la alimentación, en fragancias, etc. Eso es la encapsulación molecular. La ciencia, sabemos todos que es muy importante, pero pocos la entendemos. Yo me incluyo porque todos los que no formamos parte del campo científico, nos es difícil entenderla. Y una de tus máximas en la vida es hacer entender la ciencia, divulgar la ciencia. ¿Es difícil o no divulgar la ciencia? Vamos a ver. Es complicado. No todo el mundo vale para divulgar la ciencia, igual que no todo el mundo vale para otras cosas. Cada uno de nosotros nos especializamos en algo. Pero primero, tener pasión por hacerlo. Tienes que interiorizar, tener clarísimo que quieres divulgar la ciencia y quieres llevarla a la sociedad de forma entendible, incluso amena. Pero debes ser tú el primer convencido. Después hay que utilizar un lenguaje llano, un lenguaje que te entienda la gente. Eso es fundamental. También es importante encontrar herramientas, herramientas que atraigan a la persona que te está escuchando y poder engancharla desde el principio. Pero yo creo que lo más importante, lo más importante es hacer entender a la sociedad que sin la ciencia no podría ser posible y sin progreso científico prácticamente nada de lo que hacemos. Por ejemplo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los móviles que utilizamos, los alimentos que tomamos, las medicinas que consumimos, incluso la ropa que llevamos, todo eso es gracias al progreso científico. Por eso no me gusta nunca la frase esta de acercar la ciencia a la sociedad. No, no, lo que hay que hacer es demostrarle a la sociedad que se encuentra rodeada de ciencia, de que depende absolutamente de ella. Y en el momento que sepamos transmitir eso a la gente, la gente será la primera en demandar buena ciencia, porque verá que eso forma parte de su día a día, de que no es un ente extraño que hay ahí. Pusiste en marcha un blog que dio muchísimo que hablar y entre las muchísimas cosas que consiguió ese blog es que consiguió que una multinacional de cosmética retirara una campaña de publicidad. Sí, el blog empezó ya hace tiempo, el blog que me ha ido un poco de las manos, porque empezó aquello de una forma un poco, pero ya ha crecido muchísimo, sí, y una de las cosas, uno de los temas que abordo en el blog es el tema de la quimiofobia. La quimiofobia es esa corriente que existe ahora, absurda, de que el producto químico, el producto artificial, el producto sintético, es malo y el producto natural, el producto ecológico, el producto biológico, es bueno, son los dos extremos, y eso no es así. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa quimiofobia, hubo una gran multinacional de la cosmética que huía de palabras que sonaran a química en sus eslogans publicitarios. Nos podía parecer algo un poco así de tiquismiquis, decir, bueno, ¿qué más da utilizar la palabra aminoácido que utilizar la palabra proteína, que fue lo que ocurrió en aquel caso? Claro, pues sí que da, porque la cultura científica de las personas es importante, las cosas hay que llamarlas como se le llama para no crear también ese monstruo contra la química que se está creciendo por esos tipos de eslogan. Se denunció, se comentó en el blog lo que había ocurrido, y claro, pues yo tengo que agradecer a multinacionales de la cosmética, porque hay otras que no lo hacen, que cambiara, al final, que retirara eso de llamar a un aminoácido proteína, por el solo hecho de seguir haciendo creer a la gente que la química es mala. Una de las cosas que defiendo en el blog es atacar o luchar contra el marketing pseudocientífico. Fíjate que existe una muy buena percepción social, cada vez mayor, de la ciencia en la ciudadanía. Por otra parte, la labor del científico, después de la del médico, es la que en las últimas encuestas dicen que es la que más respeta a la sociedad. Pero por otra parte, el nivel científico de la sociedad española es medio o bajo. Y de eso se han aprovechado algunos sectores. ¿Para qué? Pues para aprovechándose de que hay buena percepción de la ciencia, pero tengo poco rigor en ciencia, pues rodeo los productos de jerga científica, de palabras científicas, de alguien que aparece con una bata avalando, y así parece que atraigo. Y eso fue lo que pasó, una cosa parecida fue lo que pasó en este caso de las multinacionales. ¿Qué pasó? Eso fue un claro ejemplo de cómo la divulgación científica puede hacer cambiar la actitud de determinados sectores y ayudar a incrementar la cultura científica. Eso pasó con las multinacionales, ya ha pasado con otras muchas, pero en ese caso ellos rectificaron. Y eso no lo hacen todas. Comentabas, es verdad eso que dices, que hoy en día todo el mundo huye o queremos huir de lo que es químico y empezamos a comprar productos que son ecológicos, y pongo entre comillas, porque yo no sé lo ecológico o no ecológico que llegan a ser, que son además mucho más caros que los que siempre hemos comprado. Entonces, ¿no son malos? Es decir, a nosotros nos han metido de verdad, yo sigo teniendo esa idea en la cabeza de que todo lo que implica química, el decano de química nos decía, todo es química, es una tontería eso realmente. Pero seguimos teniendo en la cabeza a los ciudadanos, química malo, lo que tú decías, ecológico bueno. Eso es por el bombardeo de eslogan publicitarios, el bombardeo de 100% natural, sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, etc. Entonces el bombardeo ha creado una conciencia que las últimas encuestas dicen que los españoles estamos dispuestos a pagar entre dos y tres veces más por un producto que no lleve aditivos. Vamos a ver, sin la presencia de aditivos no hubiéramos podido desayunar hoy lo que hemos desayunado, ni lo que comamos, ni lo que cenemos. Son absolutamente indispensables. Al final, da igual que un ingrediente, imagínate la vitamina C, la vitamina C da exactamente igual que la saques de un limón de nuestra huerta como que la sintetices en un laboratorio. Al final, tú tienes vitamina C y da exactamente igual. El riesgo, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Por encima de una concentración será peligrosa, por debajo de una concentración un ingrediente no es peligroso. Por encima de una concentración será efectivo y por debajo de esa concentración no hay efectividad ninguna. Es igual de donde proceda, pero el bombardeo continuo de esos eslogan, natural, natural y químico no, crea, por un lado, incultura científica y por otro lado, como te has dicho, que pagues tres o cuatro veces más por los productos. Eso es absurdo. Te quería preguntar yo una duda personal. Dime. Las leches que ponen enriquecidas con calcio, con hierro, con magnesio, se supone que los lácteos reducen la absorción del hierro, es por la encapsulación que nos comentabas tú por lo que el hierro llega o realmente esa leche no es tan... o todas esas cosas que le ponen no son tan beneficiosas. Esa es una duda que yo siempre he tenido y aprovecho que te tengo aquí José Manuel y te pregunto. Pues fíjate, eso es lo que se llama los alimentos funcionales, todos los que están enriquecidos en todo ya. Es difícil encontrar un lácteo que no esté enriquecido en jaleas reales, en omega 3, en vitaminas, en minerales, etcétera. Pues salvo que tú tengas una patología, pero una patología diagnosticada. El consumo de este tipo de alimentos funcionales enriquecidos en todo esto es absurdo. Las últimas encuentras de ingesta dietética nacionales, oficiales, muestran como prácticamente todos esos ingredientes no presentamos carencias y si las presentamos con una alimentación normal, equilibrada, sin complicarnos mucho la vida, puedes alcanzar los niveles necesarios. Es totalmente absurdo gastar tres o cuatro veces más por este tipo de productos. Lo que pasa es que existen unas triquiñuelas que bordean la ley para poder decir que sirven absolutamente para todo. En el tema de los lácteos, ya que lo has comentado, también hay algo que me preocupa, que es el mundo sin, como lo llamo. El mundo sin me refiero a leche sin lactosa, leche sin, o los productos ahora que llegan sin gluten. No, en el mundo de los lácteos la lactosa, si tú no tienes ningún problema de intolerancia, pero intolerancia de verdad, no, me duele un poco el estómago, soy intolerante, no, 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 que te hayan hecho las pruebas, no es que no sea mal, no es que no sea, es que es buena, no hay ningún problema con ello, pero nos intentan hacer creer que la lactosa, incluso para el no intolerante, es mala. Entonces, no hay que complicarse tanto la vida, hay que tomar una alimentación equilibrada, una alimentación variada, y ahí tienes todos los nutrientes necesarios para que podrías darte ese tipo de productos de los que hablas. La verdad que me, vamos, yo me quedo asombrada porque digo, pues mira, todos que pensamos, vamos a comprar esto porque está enriquecido con 200.000 cosas y es buenísimo para la salud. Fíjate, el caso de la vitamina C de la que estábamos hablando, ¿vale? ¿qué necesidad hay de consumir un producto enriquecido en vitamina C cuando los españoles consumimos, ojo, entre el 200 y el 300% más de la ingesta diaria necesaria de vitamina C? ¿Para qué enriquecer? Se está tomando el 300% más. Esas cosas deberíamos saberlas porque, voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo cuando se dice, yo es que soy de letras, entonces no entiendo de ciencia, o yo soy de ciencia, es que de letras no existo. No, 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 uno de los objetivos de la unidad de cultura científica es hacerle ver a la gente que un nivel cultural medio hace falta y es obligado y es nuestra responsabilidad como ciudadanos. No me vale solo, no, como yo soy de letras no sé de ciencia, o como soy de ciencia no sé de letras, no, pues estás obligado a saberlo. Sabemos lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos echamos en el cuerpo, lo que, por ejemplo, en la publicidad se venden como muy buenos muchos productos que están cargados de azúcar y muchos productos que son para niños y que realmente les estás metiendo una cantidad de azúcar, impresionante, ¿no? Todo lo que serían pues yogures azucarados de sabores, no quiero decir marcas, pero bueno, cereales y realmente dicen es muy bueno, está enriquecido también como decías tú, con siete vitaminas y hierro y los cereales que dicen y lo que no te dicen es que te llevan tres cuartas partes de azúcar. son dos cosas distintas. Una es la toxicidad y otra cosa es la efectividad. Estamos en la época de la historia donde tenemos a nuestra disposición mayor número de alimentos donde esos alimentos son más seguros a pesar del miedo que nos quieran intentar inculcar y de algunos sectores los alimentos son seguros y si los usamos como hay que usarlo evidentemente, pero estamos en la época de la historia donde más confundidos estamos en cuanto a la efectividad que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, eso hay que de alguna forma hay que desmontarlo. No sabemos lo que estamos consumiendo. Como tú dices, cada vez que veo yo un eslogan que dice sin 0% materia grasa, fíjate en el azúcar porque ahí puede tener un problema. Libre de azúcar añadido, fíjate en la grasa y en qué tipo de grasa. Voy a poner un ejemplo. Yo no entiendo cómo en este país se puede que un niño de 5 años puede entrar a una superficie comercial y comprar una bebida energética. Una bebida energética que, ojo, según las últimas encuestas de la Unión Europea las consumen el 80%, el 80% y habitualmente de los adolescentes y casi el 20% de los niños entre 3 y 10 años y las consumen habitualmente. No creemos que son cosas que consume poca gente, muchísimas. Pues bien, una bebida energética puede tener hasta 75 gramos de azúcar para que los espectadores hagan una idea 75 gramos de azúcar pueden ser 12 sobres de azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que como mucho se podrían tomar unos 25 gramos de azúcar añadido al día. Una sola bebida de esas tiene 75, el triple de lo que se admite, no se recomienda, se admite para un solo día. Eso cómo puede ser. Y sin embargo, esas mismas bebidas pueden poner en su publicidad, por la presencia de esas vitaminas de las que estábamos hablando, pueden poner en su publicidad que ayuda al rendimiento físico o ayuda al rendimiento intelectual. Te estás metiendo 75 gramos de azúcar, te estás metiendo una bomba relacionada con diabetes, obesidad, hipertensión, caries, etc. No sabemos realmente lo que consumimos. Culpa la tenemos nosotros, pero sobre todo, culpa tienen muchísimos sectores que buscan incrementar la cuota de ventas, pero jugando incluso con la salud del consumidor. ¿Y todas estas bebidas cero, son cero realmente o qué es lo que llevan para que sigan siendo dulces y no sea azúcar? Llevan edulcorantes artificiales, son aditivos, no hay ningún riesgo sobre ellos. La gente, no, es que aditivos nos van a matar, nos vienen a envenenar, como escucho. No, 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 no. Vale. Pero ocurre una cosa, el nivel calórico desaparece o es muy bajo porque han reducido el azúcar por un edulcorante artificial, pero con esas bebidas pasa una cosa, aunque hay estudios que las relacionan con otras patologías, pero eso, habría que estudiar más sobre eso, pero sí que es verdad que acostumbran el paladar nuestro al sabor dulce, te acostumbran. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú no tienes la posibilidad de tomar los edulcorantes en vez del azúcar, como tu paladar y tu actividad sensorial está acostumbrada a lo dulce, pues vas buscando el dulce por todos los sitios. Entonces, ese es el gran riesgo de los edulcorantes. No es que sean peligrosos, no es que nos vayan a envenenar, no es que provocan como algunos y provocan cáncer, estamos locos, ¿vale? Pero sí que es verdad que te acostumbra el cuerpo a seguir pidiendo el dulzor. Y eso, yo lo he comprobado en mí misma, que no tengo ganas de dulce hasta que como un dulce y entonces ya tengo que decir, uy, no paro, o sea, paro, pero que tengo que ponerme límite porque si no te quedas, ¿no? Porque esa es la percepción sensorial a la cual nos han acostumbrado y nosotros lo estamos demandando continuamente. Entonces, las nuevas políticas alimentarias van buscando huir de eso, huir de todo este tipo, pero tienen que ser muchos los agentes que de verdad quieran empujar hacia una alimentación saludable. Se nos acaba el tiempo, José Manuel, yo me quedaría hablando contigo aquí horas y horas, preguntándote todas mis dudas e inquietudes que tengo muchas sobre la alimentación. Pues aquí estoy para cuando me necesitéis. Pues volverás aquí, porque yo tengo una, me he quedado con un montón de preguntas por hacerte. Cuando queráis. Muy importante lo de divulgar la ciencia. ¿No hemos dicho que tú has llegado a dar conferencias en bares? Sí, en bares y en sitios, porque es lo que he dicho, hay que intentar, y desde la Unidad de Cultura Científica es también otro de los objetivos, sacar la ciencia a la calle. Pues hay que ir a bares, hay que ir a teatros, incluso lo que llamo emboscadas científicas. Es en bares, pero donde la gente no vaya a escuchar ciencia, sino que no se lo espere de momento de empezar a hablar de ciencia. Hay que hacer que ese miedo, ese, no temor, pero esa frontera que hay entre el científico y el ciudadano, romperla. Y esos son los sitios donde hay que buscarlo. Nosotros aquí en canalum.es vamos a ayudar a divulgar la ciencia a través de vosotros, de la Unidad de Cultura Científica, que sois los que nos deis todas las herramientas. Este viernes hablamos de ópera y ciencia. Con uno de mis maestros en la facultad, con Rafa García Molina. Mañana viernes pueden nuestros espectadores ver esa noticia que la verdad que curiosísima, ¿no? Impactante. Volverá José Manuel aquí para que te pregunte todas las inquietudes que tengo y que me seguirán surgiendo. Mil gracias. A vosotros. Bueno, seguro que les ha encantado la entrevista con José Manuel. Hemos aprendido un montón de cosas, muchísimas más que vamos a aprender. Y si ustedes tienen alguna duda y quieren preguntarla a través de nuestra página en Facebook, canalum.es, pueden poner ahí todo lo que quieran y yo recogeré todas esas cuestiones, se las preguntaremos a José Manuel o al invitado que ustedes consideren. Pues nosotros nos despedimos hoy, mañana volveremos con más información, con más actualidad, con muchísimas más cosas interesantes que contarles aquí en canalum.es que pasen un estupendo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!